Yo quiero agradecer a la prensa mundial por ese cariño, por ese respaldo, por dar las buenas nuevas de lo que está sucediendo en mi vida. Los amo mucho con toda mi alma y esta es una de las primeras noticias de las que faltan que van a llegar muy pronto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.